Bueno, estaba jugando, pensaba que no era Búfalo, pero... Bueno, pues a Frank López, miren, a ver si quién conoce dónde andamos ahorita aquí afuera de Arandas, adentro de Arandas, municipio. Miren, tenemos a búfalos mexicanos, por eso no me los llevo a la familia y a África, cuando los tenemos aquí. No se crean, van a decir ahorita que de veras son búfalos, ahorita me dicen que no son, pues parecen, mira, sí parecen, están medios, bravos, miren los hijos de la fregada, qué grandes están esos. Ay, wey, esto sí da miedo, eh, mirenlo. Miren nada más estos. Ay, ok, ok, me retiro, pues, no te enojes, canijo. Sí da miedo, eh, a ver quién me puede decir qué clase de ganado es este, es ganado casi búfalo o qué show, es de peligro, eh, mirenlo, cómo ve. Y ahí anda uno de menso, mira, ya me está diciendo que me retire, o me está saludando una a la otra. A ver, ya me hizo que me retirara. ¡Ejo, ejo, 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 ejo! ¡No manches! ¡No, no, anda de enojado! ¡Elo! No te enojes. Bueno, estaba jugando, pensaba que no era búfalo, pero me está diciendo aquí el señor que sí es, que sí es búfalo. Ay, mira, fíjate, no es bravo nomás. A veces conoce un poquito. Dice que no, que no es bravo, que nomás juegan, que está jugando. Aquí el señor me está diciendo que nomás tengo que meterme con una pelota y que con eso ya me deja... Pero sí son búfalos. Sí. Oh, shoot. Mira, sí son búfalos, mira el tamaño que está. Miren, para todos los que no han venido por acá. Para todos los que no han venido. ¡Aja, échale! Acá se vienen todos con las motos. Y ahorita vamos a checar el tour. Un copano de tequila. Gallinas y nopales. Dame la máquina. Un copano de tequila con fruta. Lo chingo de aquí cuando vengan, aquí en las aguasanas, son las ricas tortas, que no se las pueden perder. Así que vamos a venir a disfrutar una rica torta después de dar una mareada aquí a la familia en la 4x4. Se vengan a disfrutar las tortas y muchas más cosas también. Palasanas para cuando se vengan de aquí, muy buenas comisiones. Miren, lo primero que llegó aquí es un rico sándwich. Miren, ya me llegó mi torta de jamón. Aquí con los alazanes. Vamos a ver, vamos a ver qué es rico. ¡Uy, con el chilito! Miren nomás. Muy rico. Yo soy a Frankie Lopez, eso fue todo de esta vueltecita por aquí a las alazanas. Se los recomiendo 100% que se vengan en este lugar. La verdad que vale la pena venirse por acá y echarse una comidita. Luego me compré aquí un extracto de maguey que sirve para un chingo de cosas. Entonces, vamos a ver qué show con eso. ¡Es blanco! ¡Vencho! ¡Todo es el colores! ¿Tiene que saber quién es? Ajá. Este, ¿cómo va a saber quién? Camino de fomera. ¡Vale conmigo! ¡Mira qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito aquí en San Juanito! ¡No, a mí no me gusta! ¡Qué bonito aquí en San Juanito! ¡Pues en hoy en la plaza, por favor! ¡Copá lo que quieran! ¡Pienso que con una moto casi, a ver! ¡Es este! ¡No está viendo, amigo! ¡Qué bonito! ¡Ay, con una moto! ¡Oh! ¡Uuuh! Un buen chingadazo. A ver si vive, a ver si me sigo. No pasa nada, la mimposa. ¿Cómo sabe? ¿Pero si te acordo nada? Oye quieto. ¿Cómo sabe? ¿Pero si te acordo nada? Oye quieto.